Gracias. Seguidamente procederemos con la clausura de este congreso. Para ello, le cedo la palabra a la doctora Angélica Cordero Prendas, coordinadora general del congreso, presidenta por parte de Costa Rica y en representación de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Muchas gracias, Victoria. Estamos llegando al final del congreso CIETIC de Ciencia, Educación y Tecnología. Nos llena de gratitud a la Universidad Estatal a Distancia ser la sede pospandemia de este gran evento presencial. Agradecerles a todos los que están aquí presentes en la sala, a los que han viajado seis, siete horas en avión para estar acá, igual a los que están desde las diferentes sedes universitarias, estudiantes, profesores, amigos y demás. A todos los que están conectados con nosotros, agradecerles el haber pasado estos tres días acompañándolos y para dar ese cierre espectacular, tengo amigos de años, compañeros, colegas en busca de esa mejora de la educación de la academia. Para esto, les presento al compañero Gonzalo Junco Luna, que lo conocieron en el proceso del evento, a mi amigo y compañero Jorge Martínez, que hoy anda espectacular de rojo y a mi amigo Américo, de años, años trabajando procesos científicos que han creído en las sedes universitarias como entes para la mejora de la academia, llegando a sitios fuera de la GAM, de la gran área metropolitana de Costa Rica y por qué no llegando a diferentes países países con eventos siendo los organizadores. Voy a ceder la palabra a Jorge Martínez, que nos tiene grandes sorpresas. Adelante, Jorge. Para mí es un gusto poder entregar esta distinción a la doctora Angélica Cordero. Esta distinción tiene una resolución que presentamos para ustedes y también tiene un pin que representa el escudo del Perú. que se lo vamos a colocar por la doctora Iris Jiménez Pitre, créanme que son otra cosa. Un aplauso para ella, por favor. Un aplauso, por favor. Cuando hicimos educación social allá en Comodoro, yo lo llamé y lo invité. Y me dijo, no, no puedo, che, estoy en Cuba, ¿no? Estaba de viaje. Mi hermano lo conoce hace rato, yo sé de su existencia también hace mucho rato, pero es la primera vez que nos conocemos en persona. El aplauso para el doctor Américo Cervente. Bueno, nosotros hoy en día tenemos 15 embajadores en 15 países en América Latina. La mayoría, la inmensa mayoría, de verdad Gonzalo, son mujeres. Una más bella que otra, inteligentes, empoderadas, líderes. Y siempre le decimos que cuando hagan un evento en su país, pues hacemos la respectiva imposición de su medalla como embajadora. Adivinen quién es nuestra embajadora Sistepa en Costa Rica. Angélica, recibe esto con todo el cariño y respeto posible. Gracias por estos días maravillosos. Y ya sabes que esto es el comienzo. Por favor, el aplauso para la doctora Angélica Cordero Prendas. Me emocioné. Yo solamente quisiera, ya que estamos en transmisión, darme la licencia, doctora, si me permite, invitar a todos quienes hoy han recibido este galardón a una panorámica final. ¿Te parece? Vamos a hacerlo. Por favor, adelante, una foto de familia. Y un aplauso grande para ellos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.